Y levantar la voz, no quedarse calladas, aunque a veces, cuando uno no tiene nada bueno que decir, a veces es mejor quedarse callada. Y además a esta niña actriz, sus papás le robaban, le robaban el dinero. Es algo muy lamentable, es doloroso y yo creo que hoy más que nunca tenemos. Cuando los papás no la cuidaban, y no solo eso, sino que se gastaban el dinero. Hay que respetarnos entre seres humanos, hay códigos de lealtad, de respeto. Ella se enamoró a la primera, del primer postor que le habló bonito, y ellos llevaban una vida de lujo cuando los padres no la supervisaban. Pero no solo eso, sino que malgastaban su dinero. A los 15 años, un actor mayor le expresó su interés, y ya se pueden imaginar con qué intenciones. Además, a esta joven cantante y actriz, sus progenitores le sustraían el dinero. ¿De quién se trata? Te lo contaremos aquí en El Muro de la Fama. Hoy vamos a abordar el tema de los padres de Belinda. Ellos siempre han estado muy presentes en su carrera, desde sus inicios cuando empezó a protagonizar telenovelas. Naturalmente, tanta exposición en la industria del espectáculo, trae consigo las polémicas y escándalos, de los cuales no se salvaron. A continuación, te presentamos un resumen del lado oscuro de la familia de Belinda. Antes de profundizar, me gustaría invitarlos a compartir sus opiniones sobre quién podría ser responsable en estos casos, los padres, los representantes o quizás otros factores. En ocasiones, el perjuicio mismo puede ser atribuido a las decisiones perénteles. Presten atención, a lo que les vamos a contar. Una de las artistas cuyo crecimiento todos presenciamos fue Belinda. Desde muy joven, se convirtió en una superestrella, enfrentándose a la fama desde su infancia. A diferencia de otras pocas actrices que alcanzaron la fama desde temprana edad, este camino le trajo consigo numerosos desafíos. En la escuela, experimentó intensos episodios de acoso, donde grupos de chicas la intimidaban, llegando incluso a hacerle bullying en páginas en línea. Sin embargo, el hostigamiento escolar fue solo una parte de las dificultades que Belinda enfrentó, ya que también fue traicionada por sus propios padres. Mientras ella trabajaba incansablemente en telenovelas para mantener a la familia, sus padres no solo no la cuidaban adecuadamente, sino que también derrochaban el dinero que ella generaba. Personas cercanas a Belinda durante esa época confirmaron los rumores de que sus padres se gastaban el dinero de manera irresponsable, mientras la joven artista trabajaba arduamente. Belinda estaba atrapada en una crisis familiar que la aleja de la música y la sitúa en un conflicto mediático que cobraba cada vez más vuelo. Fernando Peregrín, su tío, lanzó una durísima confesión que pone en apuros tanto a ella como así también a su padre. Le quitaba dinero de la cuenta, el tío de Belinda acusa al papá de la cantante de cometer fraude millonario y de vender el cuerpo de su hija al mejor postor. La situación llegó a su punto crítico en 2009, cuando Belinda, con mayor conciencia y poder en su carrera, decidió despedir a sus padres. Esta decisión se tomó después de darse cuenta de que durante muchos años había sido atropellada por sus propios padres, quienes se beneficiaban de su trabajo mientras la descuidaban. Desde que rompió con Christian Nodal surgieron diferentes versiones que ella misma tuvo que salir a desmentir, se la acusaba de estar con él por la fama y el dinero, pero la artista se ocupó de decir que eso no era así ya que ella puede llevar su vida de lujos por mérito propio. En este contexto, el tío de la cantante, al ser entrevistado en el programa, Chisme no Like, no dudó en señalar a su propio hermano y afirmó que los padres de la artista la presionan para relacionarse con hombres con el fin de obtener beneficios económicos. Uno de los señalados con más énfasis fue el reciente Nodal, con quien ya no mantiene una relación sentimental. De esta manera, Ignacio Peregrín, el padre de la reconocida artista, lo acusaron de fraude familiar. Además, Fernando afirmó que Belinda llegó a mantener relaciones con tres hombres simultáneamente. Nodal no fue el único implicado en este asunto, ya que también se mencionó a Lupillo Rivera, Giovanni Dos Santos y el ilusionista Cris Ángel. Esta mujer tiene experiencia en seducir y obtener beneficios de aquellos que se interesan por ella. Además, cuenta con la asesoría de su padre, quien está plenamente consciente de las prácticas poco éticas, ya que es un malhechor y chulo. Él sabe que su hija está involucrada en actividades de vender su cuerpo. Además, su prima Stephanie Peregrín, también hizo fuertes revelaciones en contra de Belinda, sobre su carrera y la tachó de interesada, a través de una entrevista con el programa Chisme No Like. Belinda era una persona que fue muy usada desde muy joven, de una u otra manera, la han llevado a involucrarse en situaciones comprometedoras en la vida, haciéndola estar con hombres mayores. En mi opinión, no creo que quisiera estar en esas situaciones, creo que lo hace por el dinero, porque su padre siempre está presente, esperando que traiga dinero, afirmó Stephanie. Desde la perspectiva de la prima de la actriz, Ignacio Peregrín, el padre de la artista, aparentemente siempre busca beneficiarse del trabajo de su hija, actualmente, Nacho su hermano también depende de ella, él necesita de ella para poder subsistir, necesita el sustento, y ella es la que proporciona los recursos para alimentarse, o sea la mano que le da de comer. Me da mucha pena esta niña porque veo que no va a parar de trabajar, no va a parar de vender su cuerpo, dijo contundentemente Stephanie sobre su talentosa prima. Cabe resaltar, que el progenitor de Belinda es el español Ignacio Peregrín Gutiérrez, y comenzó su carrera laboral en una empresa familiar, que comercializaba suministros médicos para hospitales. No obstante, Ignacio terminó esa relación laboral en circunstancias adversas, al ser acusado de malversación y de no remunerar a sus empleados, según lo expresado por su hermana, Rocío Peregrín. No obstante, Fernando Peregrín, tío de la cantante, reveló detalles de cómo el padre de la artista despojó de su fortuna a sus hermanos y se deshizo de la empresa familiar que tenían, dejándolos desamparados y hundidos en una deuda. El supuesto engaño, que contó durante una entrevista con el programa Chisme No Like, habría iniciado cuando el papá de la ex de Cristian Nodal extorsionó a sus padres para quedarse con el 60% de las acciones de la compañía. Me quitaba dinero de la cuenta, y falsificaba las firmas. Este señor es todo un vividor, tanto así que su hermana, Rocío Peregrín, denunció en una entrevista, que Ignacio había extorsionado a su padre de avanzada edad, para que le cediera el 60% de las acciones de su empresa. Poco a poco fueron extorsionándolo, yo creo que mi padre le tenía miedo. Lo hizo firmar un documento donde le cedió el 60% de las acciones, dijo Rocío Peregrín. Rocío Peregrín narró que luego de que su padre perdiera la vida en un accidente, Ignacio y su hermano fueron al banco a retirar todos sus ahorros. Llevaron a alguien para que falsificara la firma de mi padre, retiraron todos sus ahorros y al volver al velorio me dijeron, papá no tenía ahorros. De acuerdo a las declaraciones de su hermana, Ignacio Peregrín tuvo que salir huyendo en la cajuela de un auto, desde su domicilio hasta el aeropuerto. Según su hermana, Ignacio había recibido varios ultimátum por parte de los trabajadores de su empresa, ya que éste no les había pagado el salario. ¿Qué opinas sobre las acciones de Ignacio Peregrín? ¿Crees que debería enfrentar consecuencias legales por sus acciones? ¿Es sorprendente como la historia revela situaciones tan complicadas? ¿Imaginabas que detrás de la vida de una estrella como Belinda existían estos conflictos familiares? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!